Bueno, lo he dicho, hoy empezamos con el tema 13 y el comercio internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues el epígrafe 13.1 sería el significado, ¿no? Que es el comercio internacional. Bueno, esto hoy en día cualquier persona que se pregunte, pues más o menos tiene una idea de lo que es el comercio internacional, pero imaginaos hace 50 años, 100 años, 200 años, pues la gente no tenía tan claro lo que era el comercio internacional, porque en algunos sitios no sabían si existía comercio con otros países o, bueno, pues imaginaos hace 200 años en la España profunda o en la Europa central, pues no sabían si se comerciaba con otros países, con la España profunda, porque era un sitio donde apenas llegaban pues informaciones de todo tipo, ¿no? Porque, de hecho, la revolución de la información surgió a partir del siglo XX y evidentemente la revolución digital, pues dio una capacidad mucho mayor exponencial para la gente que tiene información entre distintos puntos del mundo. Hoy el que se llega a caizones en España, en Asturias, que no tienen una comunicación online buena, pues llegue como para pegarse cabezadas contra la pared, ¿no?, cuando hay satélites pululando por toda la estratosfera, ¿no?, entonces llegue algo inviable, que si existe comunicación en Groenlandia o existe en el Polo Norte o en las bases científicas en el Polo Sur, que un pueblo cerca de Tarna pueda no tener comunicación, ¿no?, son cosas absurdas. Entonces, bueno, pues el concepto del comercio internacional está constituido por todos aquellos bienes, servicios y capitales que se intercambian entre distintos países, o entre un país y lo que se llama el resto del mundo, ¿vale? Pues esto en el fondo son todo operaciones de compra y venta, ¿no? ¿Qué ocurrió hace poco que supuso un conflicto muy grande para el comercio internacional a parte del coronavirus? Que parece que no se está dando todo ese guío en el mismo sitio. Bueno, pues el Evergreen que quedó atascado ahí en el canal de Suez. Ya sabéis que hubo 200 barcos en cola que no podían pasar y entre otras cosas que el precio de petróleo que se disparó durante esos días, ¿no? Y que hubo una serie de productos que no llegaban al punto de destino y que incluso había el problema de bordear el cuerno de África al cabo de Buena Esperanza por culpa de que hay muchos piratas. Ya no son piratas de gancho y de espada y de parche, son piratas digitales, ¿no? Que te pueden craquear el sonar, que te pueden craquear el destino, que te pueden craquear un montón de cosas y luego que ya no te aborden el barco como la película aquella de Tom Hanks en la que había unos piratas somalíes que entraban en el barco, ¿no? Y que ahora hay mucho más intelectual, si cabe, ¿no? Jaqueente toda la información y dícente si quieres que te devolvamos la información o que no se haga pública esta información porque a saber qué lleves en el barco, que si hay otra, pues vas a pagarme no en dólares ni en euros, vas a pagarme a lo mejor en bitcoins, ¿no? O sea, hoy en día, con el comercio internacional, con esta globalización del sistema, pues hay cosas tan peligrosas como estas, que ahora no te aborden el barco, como la película aquella de hace unos años de Tom Hanks, sino que directamente te manden un teles o un whatsapp o lo que sea y te dicen, eh, barco Buena Esperanza, por ejemplo, que estás en el canal de Suez o que estás en la zona de una zona conflictiva del mundo, ¿no? Si quieres que no se enteren que lleves, pues, armas o droga o órganos o lo que sea a no sé dónde, pues vas a pagar esto en tal cuenta en Zúrix o en tal cuenta en Isla Skymal, ¿no? O sea, el pirata hoy en día, bueno, pues en el comercio internacional ya no hay alguien que se asimilaba más a un filibuster, ¿no? Y además un cracker, un hacker o un tío experto en telecomunicaciones, ¿no? Pero bueno, esto valga la introducción. Entonces, como hablamos de operaciones relacionadas con bienes, con servicios y con capitales, si os acordáis, cuando estábamos con las macromagnitudes, pues había una cosa que eran las X, que eran las exportaciones, ¿vale? Había otra cosa que se llamaba M, que eran importaciones y luego había aquello que era RFN, que os traía de cabeza todos, que no era una radiofrecuencia nodulada, ¿no? Sino renta de factores nacionales, y había otra cosa que se llamaba RFE, que era renta de factores, ¿qué? Extranjeros, ¿vale? Había renta de factores nacionales y había renta de factores extranjeros. Y luego había aquellas transferencias de capital y había aquellas cosas, ¿no? Pero eso vamos a dejarlo así. Entonces, el comercio internacional se produce siempre entre lo que se llaman economías abiertas, ¿vale? Y nunca, y no, entre lo que se llaman autarquías. Esto seguramente que lo disteis en historia, en geografía, autarquías. Nunca os disteis lo que era autarquía. Una autarquía y un país que no comercia con el exterior. Durante la primera época del franquismo, hasta el plan de estabilización del 59, España era una autarquía. O sea, autarquía, acordaos cuando hablábamos del Producto Interior Bruto, una autarquía era solo el consumo más la inversión más el gasto del Estado. Esto era una autarquía. O sea, todo se producía dentro del país. No se comercializaba nada. O sea, mientras que una economía abierta tiene el PIB consumo más inversión, más gasto del Estado, más el saldo de exportación, exportaciones más importaciones, en una economía cerrada, en una autarquía, no existe comercio como el exterior, ¿no? Esa es la larga y el negativo, como veremos más adelante, ¿no? Entonces, una vez que vemos esto, tenemos que decir qué beneficios, si tiene alguno, qué beneficios tiene el comercio internacional. ¿Qué beneficios tiene el comercio internacional? Pues el primero de todos, que al comercializar, perdón, al comercial con el extranjero, con otros países, pues lo que se produce es que se especializan en lo que mejor saben hacer, y lo demás se compra, a otros, que a su vez saben, cuando saben, y cuesta, saben hacer mejor esos productos. ¿Vale? Entonces, esta es, digamos, la primer ventaja. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Por un lado, a que mejora la calidad de los productos, porque yo solo me voy a especializar en aquello en aquello que hago bien, ¿vale? En lo que no sé hacer tan bien como los demás, bueno, pues, comprolo a los que lo hacen mejor. ¿Vale? Entonces, al hacer esto, ¿qué significa? que los costes de fabricación aumentan o disminuyen. Claro, disminuyen. Se reducen. Y además, como compro fuera lo que yo no sé hacer, lo que hago mal, vamos a poner hago mal, entre comillas, lo compro, y por ello no tengo costes de fabricación o de producción, ¿eh? Vale. Que daos cuenta que si lo hago mal, pues va a salir más caro, porque si no soy muy híbrido con ello, pues, evidentemente, si ya hay otro que me lo hace mejor, pues, seguramente voy a pagar menos. Por eso hay siempre la disyuntiva entre fabricar o subcontratar también, ¿no? En una empresa cualquiera, ¿no? ¿Cuál es el segundo beneficio? Bueno, pues, al comercializarse entre los productos, pues, se produce un aumento en la cantidad y la variedad de productos. Si no se hubiese descubierto América, pues, no hubiésemos tenido cacao, banana, no sé qué, un montón de productos que hoy en día se comercian con ellos, ¿no? Y lo mismo, pues, por ejemplo, con la seda y los perfumes de Katai y Zipago, que eran la antigua China y Japón, ¿no? Que lo pregunten a Marco Polo, si no. Entonces, si aumenta esto, pues, evidentemente, ¿qué es lo que mejora? Y aumenta, mejora y aumenta el consumo y también la qué de las personas. La, déjalo aquí a ver si me cabe, de las personas. ¿Qué aumentará? De las personas y del país en general, ¿eh? ¿Qué aumentará? La demanda. La demanda aumenta, pero si demandas más, si demandas lo que te gusta, ¿qué aumenta? A ver, los de casa podéis jugar también, ¿eh? La calidad de vida. La satisfacción. Muy bien. La satisfacción. Vale. Si tienes más productos donde elegir y tienes más variedad de aquello que te gusta también y más cantidad de aquello que te mola de verdad, pues, estás más satisfecho, ¿no? Consiguientemente, bueno, pues, mejora la competitividad de las empresas. ¿Y esto a qué nos lleva otra vez? Bueno, pues, llévanos a que no solo aumenta la calidad de los productos, sino que también se reduce el coste de producción y al reducirse el coste de producción, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que también se reducen el qué? Los precios finales del producto. Vale. Y, consiguientemente, ¿aquí quién gana? Pues, gana el cliente, el consumidor. Lo que nos lleva a lo que habíamos dicho antes, ¿no? Una mayor satisfacción de los clientes de los clientes, ¿no? Ya no vamos a hablar de otro tipo de ventajas que pueden surgir, bueno, pues, de afinidad entre países y demás, ¿no? Pero estos son, digamos, los elementos que determinen el que un país se lance al comercio internacional. Hoy en día, básicamente, todos los países comercian internacionalmente, ¿no? Si os acordáis de historia, en la época del mercantilismo, bueno, pues, lo que se intentaba era empobrecer al vecino, ¿no? Acuñar más monedas, hacerse más rico que los demás y fastidiar. Hoy en día se sabe que es hoy inviable, ¿no? Aunque con la boca pequeña se diga una cosa y luego en realidad se haga otra, ¿no? Que, básicamente, el mundo sigue siendo, pues, neoliberal y mercantilista porque lo que pretendes ya es que tu país y el grupo de países al que pretendes prevalezca sobre los demás. Por eso existen todo este tipo de bloqueos, no solo bloqueos de Jesús Abarthstone sobre Cuba, Estados Unidos sobre Cuba, sino bloqueos de Cuba, perdón, de Estados Unidos sobre la Unión Europea y sobre China, sobre India o incluso la Unión Europea sobre productos de Hispanoamérica, salvo el caso de España, que evidentemente no va a bloquear tal, tal, pero existen bloqueos incluso sobre productos de China y productos de India que pueden ser, como veremos más adelante, pues, por temas de calidad, por temas de que si no cumplen la norma ISO, no sé qué, de la Unión Europea, pues, eso evidentemente son una especie de travesa al comercio internacional que se ponen, pues, precisamente para empobrecer a economías que están creciendo como el caso de la China, ¿no? Que la China, ya Napoleón en su momento dijo dejar que China siga durmiendo porque si despierta, pues, puede ocurrir lo que está pasando ahora, ¿no? Que se convierta en el gran devorador de la economía mundial, no básicamente por lo que es el consumo, ¿no? Entonces, una vez que vemos esto, que vemos esta parte, vamos a explicar dos elementos muy importantes. El primero, vamos a verlo hoy, que lleve el principio, la 13.2, el principio de ventaja absoluta. Los que venís del cole no sé si llegaste a Sabelo el año pasado porque, como ya al final de la parte vía de la tercera evaluación, igual no llegaste a Sabelo, pero los que tuvisteis conmigo el año pasado sí que lo dimos en alguna clase, en alguna clase de estrés online. ¿Qué decía al principio de la ventaja absoluta? ¿Alguien se acuerda? Bueno, inicialmente, la ventaja absoluta estuvo definida por uno de los grandes cerebros de la economía que fue, seguramente sonará, Adam Smith, ¿no? Adam Smith, aparte de la materia de la mano invisible y la división del trabajo y todo aquello, bueno, pues, fue quien propuso el principio de ventaja absoluta. ¿Qué decía? Bueno, pues, el principio de ventaja absoluta decía, a ver dónde tengo el cursor el principio de ventaja absoluta. El principio de ventaja absoluta decía, que cada país debe fabricar y especializarse en aquellos productos en los que tenga ventaja absoluta. Y diréis, ¿qué hay ventaja absoluta? Y vamos a decirlo. O sea, especializarse en aquellos que tienen ventaja absoluta, dejar de producir los demás y comprarlos estos que no va a producir, ¿comprarlos a quién? comprarlos a aquellos países que sí tienen ventaja absoluta en ellos. ¿Vale? Entonces, ¿cuál sería el concepto de ventaja absoluta? Bueno, pues, el concepto de ventaja absoluta sería que cuesta ventaja menos menos su fabricación. ¿Vale? y Adam Smith no utilizaba el dinero para valorar el coste de los productos. Adam Smith para valorar ¿alguien se acuerda que usaba? El coste de producción algo que es muy importante que que no hay infinito y que si se pierde queda perdido el tiempo. ¿Vale? O sea, algo era o sea, un producto producto es más caro cuanto más cuesta fabricar. ¿Y esto qué quiero decir? Que se tarda más en ello. ¿Vale? O sea, él no hablaba de que si me cuesta mil libras o lo que sea. Se valoraba en horas de trabajo. Entonces, ¿cuánto queda? 10. Ah. ¿Todo hay 25? Bueno, entonces, vamos a hacer un ejemplo que esto lleve ejercicio de ventaja absoluta y es muy sencillo. Imaginaros que yo tengo dos países y dos productos. Pues yo tengo. Voy a hacer la caja. y aquí ponemos Vaya, de verdad. Y aquí pongo país producto. Aquí se ve el país, pongo Jamaica y España. Aquí vais a dejarme que me que me deleite yo con el deporte que practiqué y practico desde que tenía que ser de vuestra edad. Y tenemos fondistas, fondistas y no se corren más de 800 metros y velocistas. ¿Vale, no? Entonces, decimos que Jamaica tarda tres años en fabricar, entre comillas, un buen fondista pero tarda un año en fabricar un buen velocista. ¿Vale? Y España tarda dos años en fabricar un buen fondista y tarda cuatro años en fabricar un buen velocista. ¿Vale? Entonces, en función del principio de ventaja absoluta, según la ventaja absoluta, España ¿qué tendría que fabricar? muy bien, fondistas ¿y Jamaica que tendría que fabricar? velocistas ¿vale? ¿De acuerdo? Porque cuesta menos tiempo en fabricar un fondista en España que un velocista y cuesta menos tiempo en Jamaica fabricar un velocista que un fondista. ¿Vale? Este es el principio de la ventaja absoluta. Hay amigos pero ¿qué pasa si yo me encuentro con una situación como esta? O sea, ponéis pero puntos pésimos pero ¿qué ocurre con las películas? Si puntos pésimos nos encontramos con una situación como esta hacemos la misma carta y decimos país produce aquí ponemos chorizos y relojes y aquí ponemos España y aquí ponemos Suiza y decimos que España tarda 30 horas en fabricar un chorizo no vamos a hablar de chorizos en el mundo vamos a hablar de chorizos de comer y tarda 10 horas en fabricar un reloj y Suiza tarda 20 horas en fabricar un chorizo o un kilo de chorizos o una resta de chorizos y 5 horas en fabricar un reloj según la ventaja absoluta ¿qué pasa con España? ¿bien? según la ventaja absoluta España quedaría saberles venir vale según la ventaja absoluta España tendría que saberles venir y comprarlo todo a Suiza pero vaya problema ¿de dónde vamos a sacar la pasta si no tenemos ni ni para ni vamos ni para comprar chorizos ni para comprar relojes entonces como la la el éxito de los buenos narradores de relatos y de cuentos quiere dejar a la concurrencia con la emoción para el día siguiente pues entonces veremos el el resultado cómo se soluciona esto mañana ya sé que no que vosotros hagamos un favor porque terminamos la clase pero bueno entonces veremos mañana lo que se llama el principio de ventaja comparativa vale que es de David Ricardo voy a cerrar aquí